ahora sí que se vino el verano a vinces miren ustedes el río se encuentra bastante ya comienzan a salir las playas en el río vinces está bastante tranquilo el río vinces cuando es verano pleno bajan bastante las aguas que les parece bien se viene a dar un recorrido aquí por la parte sur del malecón de vinces y cuando llego me encuentro con que se ha convertido en un parqueadero de vehículos viejos bien usted esto que debería ser un lugar turístico donde vengan los vinceños llego y me encuentro con parqueadero de carros viejos por favor una petición como un diseño que soy por favor esto debería estar siempre despejado para que cuando vengan turistas personas se encuentren el malecón listo para pasear entonces ahí le dejamos este pequeño reportaje en el ojo de vinces desde aquí otra vista de la parte sur del malecón como les dije hace un momento de un parqueadero de juegos no sé yo no comparto con esta cuestión porque mi criterio es que el malecón debe estar siempre listo para que vengan los turistas y caminen y no se encuentren pues con este espectáculo de un parqueadero de de juegos mecánicos y de de carros no ese es mi criterio aquí otra toma de la parte sur del malecón parte sur del malecón de vinces estoy tomando la desde el puente verde el malecón pues el malecón la parte sur del malecón debería ser un lugar donde vengan personas a a caminar largo por a lo largo de del malecón a mira el río desestresarse un poco verdad ese es el objetivo pero si alguien viene y se encuentra con gran cantidad de carros vehículos están allí bueno tiene que regresar pensemos en esto también mis queridos amigos aquí tenemos un camellito para la nueva administración municipal miren ustedes queremos una limpieza total de este monumento que luzca limpio muy limpio y blanco se ve ese mi amigo carlos baña santillán siempre ha hablado sobre la necesidad de adesentar este lugar este lugar y que llegue a ser un lugar turístico donde muchos diseños vengan a pasear que no encuentren pues el sitio lleno de montes sino que esté algo atractivo donde pueda alguien venir a desestresarse un poco los amigos que yo tengo en el exterior en el facebook y en youtube me están diciendo que porque yo he dejado de de subir los vídeos el asunto es que como ustedes saben la pérdida de mi amiga de mi esposa mi amiga de toda la vida estuve un poco tratando de readaptarme y ahora pues con la ayuda del señor y su misericordia podemos nuevamente salir con el ojo de vinces en este caso el ojo de balsar de vinces entonces esta es una tareita que le estamos poniendo aquí limpiar este monumento dejarlo limpio gracias amigos volvemos nuevamente al río vinces ya el verano se acerca porque ya comienzan a salir las playas comienzan a salir las playas en el río vinces y el río está vaciando vertiginosamente estamos aquí en el domicilio del profesor Carlos Bajaña Santillán cariñosamente conocido como CBS ustedes saben que hace tiempo él eh tuvo una operación en la pierna derecha profesor primero ¿no? y ahora ha sido intervenido quirúrgicamente en la pierna izquierda ahí tenemos nosotros como está actualmente el profesor CBS en estado de recuperación miren ustedes como la flexiona que bien a ver profesor díganos algo sobre como así que se operó nuevamente bueno una violencia que la asusté por muchos años tuve la oportunidad de encontrar un médico que me dio las facilidades para poder intervenir me me convenció de que las prótesis eh eran positivas y entonces accedí a la primera intervención quirúrgica y al quedar muy bien quedó abierta la posibilidad de de hacerlo en la pierna izquierda y tan pronto él pudo conseguir eh el cubo me llamó y de un momento a otro tuve que hacerlo y estamos en la etapa de recuperación que que dura más o menos un mes mes y medio a veces hasta dos meses estamos en eso lo que ustedes están viendo ahorita es un ejercicio de flexión para que eh el músculo la articulación vaya adaptándose a la prótesis que tenga y así poder eh movilizar la pierna eso es lo que estamos haciendo en este momento a nosotros si nos llamó la atención que nuestro amigo Carlos Baja dio un momento a otro eh por teléfono que nos fuimos contactados por celular y de pronto nos enteramos de que él había sido eh sometido a una nueva intervención quirúrgica y esto nos llamó mucho la atención de un momento a otro a ver pero también háblenos algo acerca de su nuevo programa que va a tener en el canal 3 aquí en vice bueno que he tenido la visita del licenciado Roger Carril que está muy interesado en recuperar el ranking que tenía el canal y está llamándonos para que nuevamente apoyemos la actividad del canal y ahí estamos el vamos a salir martes y jueves yo mediante la recuperación que estoy haciendo el el próximo martes estaremos a las 8 y 30 hasta las 9 ya dando noticias solamente nos vamos a referir al mundial comentar al mundial a todo referente al mundial para que los teleaudientes de la teleaudiencia de vice esté enterado de los por menores del campeonato mundial así que tu programa va a ser evidentemente deportivo o también va a tener tal vez otra clase de de enfoque bueno al comienzo él me propuso las noticias que están dando ahora en la mañana pero yo le explicaba porque la situación mía y que no estaba como hacerlo él también fue sorpresivo no sabía que estaba operado pero al enterarse de eso ya tiene el noticiero lo tiene en funcionamiento está ya saliendo el aire y yo he quedado solamente para lo mío que es la parte deportiva muchísimas gracias profesor carlos baña santillán por esa pequeña entrevista para youtube y para vince visión verdad y también por el facebook fausto galero piedradita en este sitio estoy nueva ahora actualmente aquí en la vivienda de mi hijo Fausto José Calero López ahí lo vemos haciendo un arreglo ahí está que está arreglando es bien travieso bueno entonces aquí estoy ya ahí tengo el letrero que tenía en la otra vivienda de tal manera modiosa al mundo que ha dado su único hijo jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna es una traducción libre de juan 3 16 bueno entonces aquí estoy en un departamento bonito fresco una ventura una verja y su puerta de fierro entonces ahí estamos porque el sitio donde estaba anteriormente ya no bueno así es la voluntad del señor adelante